¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más A él les ha ayudado a venir vuestro canal de moda y belleza Si es que es la primera vez que estás con nosotros te invitamos a que te suscribas, des el like, actives la campanita Y compartas ya que eso nos ayuda a crecer muchísimo, muchísimo como canal y seguir ofreciéndote lo mejor Hoy os traemos disfraces de Halloween en pareja Ahora que se acerca esta fecha de Halloween os vamos a ir dejándonos vídeos de este estilo Para que tengáis ideas de cómo podéis disfrazaros o cómo podéis crear vuestros propios disfraces a partir de la ropa que tengáis por casa Esto ya sabéis que es una guía de inspiración para que vosotros dejéis desplegar todo, todo, todo vuestro arte Y hacer vuestros propios disfraces Así que sin más relación, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Videojuegos, superhéroes, películas famosas, todo está permitido en Halloween Y si es que vosotros no os gusta ir disfrazados en pareja o cada uno quiere ir disfrazado de una cosa diferente No importa, ya que aquí también encontraréis una selección de muchísimos disfraces con los que podéis inspiraros para disfraces individuales ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como podéis comprobar, algunos disfraces son de terror y otros no lo son Ya que hay personas a las que les gusten disfrazadas en Halloween sin ir con ese estilo tan tétrico o tan siniestro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! También podéis inspiraros mediante estos trajes en disfraces infantiles para los más pequeños a la caza ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Yo me despido de vosotros. Hasta el próximo video. Adiós.